Mort. Por Terry Pratchett. Parte 5. ¿Yo solo? Preguntó Mort. Claro. Tengo mucha confianza en ti. Cielos. La sugerencia le quitó a Mort todas las ideas que llevaba en la cabeza y se sorprendió al descubrir que no se sentía especialmente horrorizado. En las últimas semanas había presenciado unas cuantas muertes, y la cosa quedaba despojada de todo. Horror cuando se sabía que después se podía hablar con la víctima. La mayoría se sentían aliviadas. Una o dos se lo tomaban a mal, pero todas se alegraban de oír unas cuantas palabras amables. ¿Crees que podrás hacerlo? Pues sí, señora, creo que sí. Así me gusta que tengas entusiasmo. He dejado a Benki junto al bebedero, a la vuelta de la esquina. Llévalo directamente a casa cuando hayas terminado. ¿Y usted, señora, se queda aquí? La muerte miró hacia ambos extremos de la calle. Le brillaban las cuencas de los ojos. He pensado que podía dar un paseo, le comentó, misteriosa. No me encuentro del todo bien. El aire fresco me sentará bien. En ese momento, recordó algo, buscó en las misteriosas sombras de su capa y sacó tres relojes de arena, todos sin complicaciones, le dijo. Que te diviertas. Se volvió y salió andando calle abajo a grandes zancadas. Se alejó tarareando. Guión ummmmm. Gracias, dijo Mort. Colocó los relojes de arena bajo la luz, y notó que en uno de ellos estaban cayendo. Los últimos granos de arena. ¿Significa esto que estoy al mando? Gritó, pero la muerte ya había doblado la esquina. Benki lo saludó con un débil relincho de reconocimiento. Mort se acercó al caballo. La aprensión y el sentido de la responsabilidad le hacían galopar el corazón. Sus dedos sacaron automáticamente la guadaña de su funda y ajustaron la cuchilla. Su acero brilló a su lado en la noche, y rebanó la luz de las estrellas como si fuera salami. Montó con cuidado. Dio un respingo al sentir la punzada de dolor que le producían las llagas del trasero, pero montar a Benki era como ir sentado en una almohada. Embriagado por la autoridad delegada, se le ocurrió una idea tardía. Sacó de las alforjas. La capa de montar de la muerte, se la colocó y la sujetó con su broche de plata. Echó otro vistazo al primer reloj de arena y a su soa Benki con las rodillas. El caballo husmeó el aire helado y comenzó a trotar. Tras ellos, Buencorte salió de su casa a toda prisa, y corrió por la calle cubierta de escarcha con la túnica al viento. El caballo iba ya a medio galope. La distancia entre sus cascos y los adoquines iba en aumento. Con un neo de la cola, se elevó por encima de los tejados y flotó en el cielo frío. Buencorte no hizo caso. Por la mente le daban vueltas cosas más urgentes. Dio un salto en alto y fue a caer cuán largo era en las aguas congeladas del bebedero, y, agradecido, se quedó acostado entre los trozos de hielo flotantes. Al cabo de unos instantes, el agua comenzó a soltar vapor. Mort no se elevó demasiado por el simple regocijo de sentir la velocidad. Los campos dormidos pasaban silenciosos allá abajo. Benqui avanzaba a galope largo, sus potentes músculos se deslizaban bajo su piel como caimanes al abandonar un banco de arena. Sus crines azotaban el rostro de Mort. La noche se abría al paso de la hoja de la guadaña, partida en dos mitades rizadas. Surcaron el cielo bajo la luz de la luna, silenciosos como sombras y sólo visibles. Para los gatos y las personas que se metían en cosas en las que los nombres no debían interferir. Más tarde, Mort no lograría recordarlo, pero con toda probabilidad se echó a reír. Las heladas llanuras no tardaron en dejar paso a las accidentadas tierras que rodeaban las montañas, y después, la sucesión de picos de las montañas del carnero se acercaron veloces hacia ellos. Benqui bajó la cabeza y apuró el ritmo, apuntando a un paso entre dos montañas afiladas como dientes de duendes bajo la luz de plata. Un lobo aulló en alguna parte. Mort le echó otro vistazo al reloj de arena. Su marco llevaba hojas de roble talladas y raíces de mandragora, y la arena de su interior, incluso bajo la luz de la luna, se veía de color dorado pálido. Haciendo girar el reloj logró ver apenas el nombre de Ameline Hamstring grabado con trazos sutilísimos. Benqui aminoró el paso. Mort miró hacia abajo, al tejado del bosque, cubierto de nieve que era muy temprana o muy, pero que muy tardía, podía haber sido cualquiera. De las dos cosas, porque las montañas del carnero atesoraban su clima y lo prodigaban, sin limitarse a seguir una época precisa del año. Debajo de ellos se abrió una brecha. Benqui volvió a aminorar el paso, giró y descendió hacia un claro, blanco de nieve. Era circular, y, justo en su centro, se alzaba una cabaña. Si el suelo que la rodeaba no hubiera estado cubierto de nieve, mort habría. Notado que no había tocones de árboles, en el círculo los árboles no habían sido talados, sencillamente habían sido disuadidos para que no crecieran allí. O se habían marchado. De una de las ventanas del piso de abajo salía la luz de una vela que formaba un charco anaranjado en el suelo. Benqui tocó el suelo suavemente y trotó por la costra helada sin hundirse. No dejó huella alguna, por supuesto. Mort desmontó y se dirigió a la puerta, mascullando para sí y ensayando movimientos varios con la guadaña. El tejado de la cabaña tenía amplios aleros, para protegerla de la nieve y resguardar la leña. Ningún morador de las montañas del carnero soñaría jamás con empezar el invierno sin una pila de leña en tres costados de la casa. Pero allí no había una pila de leña, a pesar de que todavía faltaba mucho para la primavera. Sin embargo, en una red, junto a la puerta, había un manojo de paja. Del manojo colgaba una notita, escrita en mayúsculas grandes, ligeramente temblorosas, para el caballo. Mort se habría preocupado si se lo hubiera permitido. Alguien lo estaba esperando. Sin embargo, en los últimos días había aprendido que en lugar de ahogarse en la incertidumbre, era mucho mejor sobrenadar en su rompiente. De todos modos, a Benqui no le perturbaba ningún escrúpulo moral, y tomó un buen bocado. Se le planteaba entonces el problema de si debía o no llamar a la puerta. En cierto modo, no parecía adecuado. Y si nadie contestaba o si le pedían que se marchara, levantó el pestillo y empujó la puerta. Se abrió hacia adentro con bastante facilidad y sin crujir. Había una cocina de techo bajo, cuyas vigas se encontraban a la altura exacta como para trepanarle la cabeza. La luz de la única veler se reflejaba en los cacharros que había sobre una cómoda larga y en las losas, lavadas y pulidas hasta la iridiscencia. El fuego de la chimenea con forma de cueva no ayudaba a iluminar gran cosa, porque apenas era un montón de ceniza blanca debajo de los restos de un tronco. Mort supo, sin que nadie se lo dijera, que aquel era el último tronco. Una anciana estaba sentada a la mesa de la cocina, escribía con ahínco, manteniendo la nariz ganchuda a pocos centímetros del papel. Un gato gris, acurrucado sobre la mesa, junto a su ama, le guiñó tranquilamente el ojo a Mort. La guadaña chocó contra una viga. La mujer levantó la mirada. Enseguida estoy contigo, dijo. Frunció el ceño al mirar el papel. Todavía no he puesto que estoy en pleno uso de mis facultades mentales, aunque considero que son puras tonterías, porque nadie en pleno uso de sus facultades mentales estaría muerto. ¿Te apetecería tomar algo? ¿Cómo? replicó Mort. Cuando recordó qué estaba haciendo, repitió. ¿Cómo? Es decir, si bebes. Es soporto de frambuesas. Está en la cómoda. Ya que estás, podrías acabarte la botella. Mort observó la cómoda con suspicacia. Tenía la impresión de haber perdido la iniciativa. Sacó el reloj de arena y le lanzó una mirada colérica. Quedaba un montoncito de arena. Aún me quedan unos cuantos minutos, le dijo la bruja sin levantar la vista. ¿Cómo? Quiero decir, ¿cómo lo sabe? Ella no le contestó, secó la tinta delante de la vela, selló la carta con una gota de cera y la metió debajo de la palmatoria. Después, cogió el gato en brazos. Mañana vendrá la abuela Beedle a limpiar y tú te irás con ella, ¿entendido? Y, procura que le deje a Gammernutle y llevarse el lavabo de mármol rosa, hace años que le echó el ojo. El gato lanzó un maullido sagaz. No dispongo de, quiero decir, no dispongo de toda la noche, dijo Mort con tono de reproche. Tú sí, pero yo no, y no hace falta que grites, le dijo la bruja. Bajó de su banqueta y entonces Mort notó lo doblada que estaba, como un arco. Con cierta dificultad desenganchó un sombrero puntiagudo de un clavo de la pared. Se lo colocó torcido sobre la blanca cabeza con una batería de alfileres, y aferró dos bastones. Tambaleante, cruzó la habitación hacia donde Mort se encontraba, y lo miró con unos ojos pequeños y brillantes como grosellas negras. ¿Me hará falta el chal? ¿Crees que necesitaré un chal? No, supongo que no. Imagino que el sitio a donde voy es bastante cálido. Miró a Mort entrecerrando los ojos y frunció el ceño. ¿Eres más joven de lo que me había imaginado? Dijo. Mort no contestó. Después, Woody Hamstring añadió. En voz baja, ¿sabes? No creo que tú seas a quien estaba esperando. Mort se aclaró. La garganta. ¿Y a quién esperaba exactamente? Le preguntó. A la muerte. Repuso la bruja simplemente. Verás, forma parte del trato. Conocemos de antemano el momento de nuestra muerte, y se nos garantiza. Pues. Atención personal. Esa soy yo, dijo Mort. Esa, la atención personal. Ella me ha enviado. Trabajo para ella. Fue la única que quiso contratarme. Mort hizo una pausa. Aquello le estaba saliendo fatal. Iba a volver otra vez a casa. Sumido en la desgracia. El primer trabajo de responsabilidad que le daba ni él iba y lo echaba todo a perder. Sí hasta podía oír cómo se reían de él. El lamento se inició en las profundidades de su desconcierto y sonó como una sirena de niebla. Es mi primer trabajo serio y todo me ha salido mal. La guadaña cayó al suelo con estrépito, rebanó un trocito de la pata de la mesa y cortó por la mitad una baldosa. Woody se quedó observándolo durante un rato, con la cabeza ladeada. Luego le dijo. Entiendo. ¿Cómo te llamas, jovencito? Mort. Repuso él inspirando con fuerza. Es el diminutivo de Mortimer. Muy bien, Mort. Supongo que en alguna parte llevarás un reloj de arena. Mort asintió con vaguedad. Se llevó la mano al cinturón y sacó el reloj. La bruja lo inspeccionó con aire crítico. Me quedará un minuto, o poco más. Dijo. No hay tiempo que perder. Espérate a que cierre todo. Pero no lo entiende, gimió Mort. Lo echaré todo a perder. Es la primera vez que hago esto. Ella le dio unas palmaditas en la mano y le dijo. Yo también. Aprenderemos juntos. Anda, recoge la guadaña y trata de comportarte como un muchacho de tu edad. Así me gusta. A pesar de sus protestas, la bruja lo mandó afuera, en medio de la nieve. Luego lo siguió y cerró la puerta con una pesada llave de hierro que colgó de un clavo, junto a la puerta. La escarcha había cerrado su puño sobre el bosque y apretaba hasta hacer crujir las raíces. La luna se ponía, pero el cielo estaba atachonado de estrellas duras y blancas que hacían que el invierno pareciera aún más frío. Woody Hamstring se estremeció. Allá hay un viejo tronco, desde el que se aprecia una buena vista del valle. Le dijo. Locuas. En verano, claro está. Me gustaría sentarme. Mort la ayudó a cruzar los ventisqueros y quitó toda la nieve que pudo del asiento de madera. Se sentaron con el reloj de arena entre los dos. Fuera cual fuese la vista en verano, en aquel momento constaba de roca negra contra un cielo del que caían pequeños copos de nieve. Es increíble, dijo Mort. No sé, da usted la impresión de querer morirse. Echaré de menos algunas cosas, dijo. Pero empieza a escasear, sabes. Me refiero a la vida. Ya no se puede confiar en el propio cuerpo, y es hora de marcharse. Supongo que me ha llegado la hora de probar otra cosa. ¿Te ha dicho que los magos podemos verla siempre? No, respondió Mort. Pues sí, la vemos. No le gustan mucho los hechiceros y las brujas, le informó Mort. A nadie le caen bien lo sabe lo todos, dijo ella no sin cierta satisfacción. Le causamos problemas, sabes. Los sacerdotes no. Por eso le gustan los sacerdotes. Nunca me lo ha dicho, comentó Mort. Ah. Se pasa la vida diciéndole a la gente lo bien que van a estar cuando se mueran. Y nosotros lo que hacemos es decirles que aquí también se lo pueden pasar. Muy bien si se lo proponen. Mort titubeó. Quería decirle, se equivoca. Ella no es así, no es así en absoluto, no. Le importa si la gente es buena o mala con tal de que sea puntual. Y además, es amable. Con los gatos, hubiera querido añadir, pero se lo pensó mejor y se le ocurrió que la gente necesitaba tener cosas en las que creer. El lobo volvió a aguillar, tan cerca esta vez que Mort miró a su alrededor lleno de aprensión. Al otro lado del valle, otro le contestó. Desde las profundidades del bosque, otros dos continuaron el coro. Mort nunca había oído nada tan fúnebre. Echó una mirada de reojo a la silueta inmóvil de Woody, y luego, con pavor. Creciente, al reloj de arena. Se puso en pie de un salto, levantó bruscamente la guadaña, y le empuñó en ambas manos y le dio la vuelta. La bruja se puso en pie, dejando atrás su cuerpo. Muy bien hecho, dijo. Por un momento, pensé que fallarías. Mort se inclinó, contra un árbol, jadeando pesadamente, y observó a Woody que caminaba alrededor del tronco para mirarse. Guión, dijo con tono crítico. El tiempo tiene mucho que explicar. Levantó la mano y se echó a reír cuando advirtió que veía las estrellas a través de ella. Luego se transformó. Mort ya lo había presenciado en otras ocasiones, cuando el alma se daba cuenta de que ya no se encontraba sujeta al campo mórfico del cuerpo, pero nunca con semejante dominio. El moño se le deshizo, y el pelo le cambió de color, y se le alargó. Su cuerpo se enderezó. Las arrugas se estremecieron hasta desaparecer. Su vestido gris de lana se movió como la superficie del mar y acabó esbozando unas formas completamente distintas y perturbadoras. Se miró, rió por lo bajo y cambió el vestido por una prenda ceñida, color verde. Hoja. ¿Qué te parece, Mort? Le preguntó. La voz que momentos antes había sonado temblorosa y cascada, recordaba. Entonces el almiscle, el jarabe de arce y otras cosas que hicieron que la nuez de Adán de Mort se bamboleara como una pelota de goma sujeta por un elástico. Fue todo lo que logró pronunciar, y aferró la guadaña con fuerza hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Ella se le acercó como si fuera una serpiente que se arrastrara sobre cuatro ruedas. No te he oído, ronroneó. Mu, muy gu, guapa, dijo. ¿Era así antes? Siempre he sido así. Ah. Mort se miró los pies. Se supone que debo llevármela, le dijo. Ya lo sé, pero me voy a quedar. No puede hacerlo. Quiero decir, balbuceo en busca de las palabras adecuadas. Es que si se queda, empezará a desvanecerse, a adelgazarse cada vez más hasta que procuraré disfrutarlo, dijo con firmeza. Se inclinó hacia adelante y le dio un beso tan etéreo como el suspiro de una efímera, y al hacerlo se fue desvaneciendo hasta que solo quedó el beso, igual que un gato de Cheshire pero mucho más erótico. Ten cuidado, Mort, le dijo la voz de Woody en la cabeza. Puede que quieras conservar tu trabajo, pero ¿acaso serás capaz de dejarlo? Mort se quedó allí como un tonto, sujetándose la mejilla. Los árboles del borde del claro temblaron un momento. Se oyó una carcajada en la brisa y luego el silencio. El lado volvió a cernirse sobre todo. El deber lo llamaba a través de las brumas rosadas de su mente. Aferró el segundo reloj de arena y se le quedó mirando. Casi no quedaba arena. El cristal tenía dibujados pétalos de loto. Cuando Mort, el paso el dedo sonó, ohm. Corrió por la nieve crujiente hasta donde estaba Benke y se abalanzó sobre la silla de montar. El caballo echó hacia atrás la cabeza, retrocedió y se lanzó hacia las estrellas. Del techo del mundo pendían inmensos estandartes silenciosos de llamas azules y verdes. Lentamente, unos cortinajes de fulgor octarino bailaron con majestuosidad sobre el disco mientras el fuego de la aurora Coriolis, la gran descarga de magia del campo vertical del disco, fue a parar a las verdes montañas de hielo del eje. La espiral central de Cori Celesti, morada de los dioses, era una columna de 15 kilómetros de altura de fuego abrasador. Era un espectáculo presenciado por muy pocos, y Mort no fue uno de ellos, porque iba inclinado sobre el cogote de Benke, y se aferraba como si en ello le fuera la vida. Mientras surcaban el cielo nocturno delante de la estela de vapor de un cometa, alrededor de Cori se agrupaban otras montañas. En comparación no eran más que nidos de termitas, aunque en realidad cada una de ellas era un surtido majestuoso de cumbres, laderas, precipicios, desfiladeros y glaciares a los que cualquier montaña se habría sentido feliz de verse asociada. Entre las más altas, al final de un valle en forma de embudo, moraban los oyentes. Constituían una de las más antiguas sectas religiosas del disco, aunque los dioses mismos no se ponían de acuerdo sobre si oír era una religión propiamente dicha, y lo único que impidió que unas cuantas avalanchas con buena puntería arrasaran su templo, fue el hecho de que incluso los dioses sentían curiosidad por saber qué era lo que los oyentes podían llegar a oír. Si hay algo que puede fastidiar de verdad a un dios, es ignorar una cosa. Mort tardará varios minutos en llegar. Una serie de puntos suspensivos llenaría perfectamente ese tiempo, pero el lector ya estará viendo la extraña forma del templo, enroscado como una amonita blanca al final del valle, y probablemente querrá una explicación. La cuestión es que los oyentes intentan descifrar exactamente qué fue lo que el creador dijo cuando hizo el universo. La teoría es bastante simple. Está claro que nada de lo que el creador hace pudo ser destruido, lo cual significa que los ecos de aquellas primeras sílabas deben de estar dando vueltas en alguna parte, reverberando por toda la materia del cosmos pero todavía audibles si el oyente es realmente bueno. Hace eones, los oyentes descubrieron que el hielo y la casualidad habían tallado ese valle haciendo de él el perfecto opuesto acústico de un valle de resonancia. Por lo que construyeron su templo de múltiples cámaras en la posición exacta que ocupa siempre una silla cómoda en la casa de un fanático de la alta fidelidad. Unos complejos altavoces captaban y amplificaban los sonidos que entraban por el embudo del frío valle y los guiaban hacia adentro, hasta la cámara central, donde a todas horas del día y de la noche, había siempre tres monjes sentados, oyendo. El hecho de que no sólo oyeran los ecos sutiles de las primeras palabras, sino además todos los demás sonidos del disco, les causaba ciertos problemas. Para poder reconocer el sonido de las palabras, debían aprender a reconocer todos los demás ruidos. Esto exigía un cierto talento, y los aspirantes sólo eran aceptados en él. No viciados y lograban distinguir sólo por el sonido, a una distancia de mil metros, de qué lado aterrizaba una moneda lanzada al aire. En realidad, la orden no los aceptaba, hasta que lograban decir de qué color era. Aunque los santos oyentes se encontraban en un sitio tan remoto, muchos eran quienes se arriesgaban a recorrer el largo y peligroso sendero que conducía a su templo, y atravesaban tierras heladas plagadas de gnomos, badeaban ríos congelados, escalaban montañas imponentes, caminaban penosamente por la tundra inhóspita, para poder subir la estrecha escalinata que conducía al valle oculto a buscar con el corazón. Abierto los secretos del ser, y los monjes les gritaban, baja del jodido volumen. Benke pasó por las cimas como una especie de baoblanco, y se posó sobre la nevada soledad de un patio transformado en algo espectral por la luz del disco, proveniente del cielo. Mort saltó de la silla y corrió por los silenciosos claustros hasta la sala donde el 88 grado Sabat se estaba muriendo, rodeado de sus devotos seguidores. Los pasos de Mort retumbaron con estrépito mientras corría por el intrincado suelo de mosaico. Los monjes llevaban siempre chanclos de lana. Llegó a la cama y esperó un momento, apoyado en la guadaña hasta que recuperó el aliento. El abad, que era pequeño y completamente calvo, y que tenía más arrugas que un saco entero de ciruelas pasas, abrió los ojos. Llegas tarde, susurró, y expiró. Mort tragó saliva, inspiró con esfuerzo y sacó la guadaña haciéndola describir un arco lento. A pesar de ello, tuvo la exactitud suficiente, el abad se incorporó y dejó atrás su cadáver. Justo en el momento oportuno, dijo en un tono que solo Mort alcanzó a oír. ¿Me tenías preocupado? ¿Todo en orden? inquirió Mort. El problema es que he de darme prisa. El abad saltó de la cama, y se dirigió hacia Mort atravesando las filas de sus atribulados seguidores. No te precipites, le dijo. Siempre espero con ansia estas charlas. ¿Qué le ha pasado a la señora de siempre? ¿La señora de siempre? inquirió Mort asombrado. Una mujer alta, con capa negra. No le dan bien de comer, por el aspecto que tiene, le informó el abad. ¿La señora de siempre? ¿Se refiere a la muerte? preguntó Mort. La misma, repuso el abad alegremente. Mort se quedó boquiabierto. ¿Se muere usted a menudo, eh? logró decir Mort. Pues sí, bastante. Pero claro, dijo el abad, cuando le coges el truco, solo es cuestión de práctica. ¿De veras? Hemos de irnos, le recordó el abad. Mort cerró la boca de golpe. Eso mismo intentaba decirle. A mí me dejas en el valle, continuó el monjecito plácidamente. Pasó delante de Mort y se dirigió al patio. Mort se quedó mirando el suelo un instante, y luego corrió tras él de un modo que le constaba que era poco profesional y digno. Oiga, comenzó a decir. Recuerdo que la señora tenía un caballo llamado Benki, dijo el abad. Amablemente. ¿Le has comprado la ruta? ¿La ruta? repitió Mort completamente perdido. O como se llame. Perdóname, le pidió el abad. Lo cierto es que no tengo idea de cómo están organizadas estas cosas, muchacho. Mort, aclaró Mort, distraído. Creo que usted debe regresar conmigo, señor. Si no le importa, añadió con un tono que esperaba que sonase firme y autoritario. El monje se volvió y le lanzó una plácida sonrisa. Ojalá pudiera, le dijo. Quizá algún día. Y ahora, si me pudieras acercar a la aldea más cercana, me imagino que en estos momentos se disponen a concebirme. ¿Concebirlo? Pero se acaba de morirse. Sí, pero es que tengo lo que podría denominarse un abono, le explicó el abad. Mort comenzó a captar la idea, pero muy despacio. Ah, dijo finalmente. Ya he leído algo sobre eso. Se llama reencarnación, ¿no? Exactamente. Ya voy por la 53. O la 54. Al acercarse, Benki levantó la cabeza y lanzó un breve relincho de reconocimiento cuando el abad le dio una palmadita en la nariz. Mort montó y ayudó al abad a colocarse en la grupa. Ha de ser interesante, dijo mientras Benki se elevaba en el aire por encima de él. Templo. En la escala absoluta de la charla, este comentario debía de estar muy por debajo del cero. Pero a Mort no se le ocurrió nada mejor. Pues no lo es, dijo el abad. A ti te lo parece porque seguro que crees que me acuerdo de todas mis vidas, pero por supuesto que no me acuerdo. Al menos no. Mientras estoy vivo. No se me había ocurrido pensarlo, admitió Mort. Imagínate aprender a controlar esfínteres 50 veces. Nada que añorar, supongo, dijo Mort. Nada. Si volviera a nacer, no me reencarnaría. Cuando ya empiezo a tomarle el gustito a las cosas, salen los jóvenes del templo a buscar un niño concebido la misma. Hora en que murió el abad. Una falta total de imaginación. Para aquí un momento. Por favor. Mort miró hacia abajo. Estamos en el aire, dijo con tono incierto. No tardaré nada. El abad se deslizó del lomo de Benki, dio unos cuantos pasos en el aire y gritó. Fue como si el grito continuara durante un largo rato. Después, el abad volvió a montar. No sabes cuánto hace que quería hacerlo. En uno de los valles inferiores, a unos kilómetros del templo, había una aldea, que era una especie de industria de servicios. Desde el aire, solo se veían unas cuantas chozas desparramadas, pequeñas pero completamente insonorizadas. En cualquier parte ya va bien, dijo el abad. Mort lo dejó a unos palmos de la nieve, en un punto donde las chozas parecían más abundantes. Espero que su próxima vida sea mejor, le dijo. El abad se encogió de hombros. La esperanza es lo último que se pierde, le replicó. Al menos ahora me conceden una pausa de nueve meses. El panorama no es gran cosa, pero se está abrigado. Adiós. Entonces, se despidió Mort. He de darme prisa. Au revoir, dijo el abad tristemente, y se volvió. Los fuegos de las luces del eje seguían lanzando su luz fluctuante sobre el paisaje. Mort suspiró y sacó el tercer reloj de arena. El recipiente era de plata, decorado con pequeñas coronas. Prácticamente ya no le quedaba arena. Sintiendo que la noche había sido un desastre, pero que no podía empeorar, Mort lo giró con cuidado para echarle un vistazo al nombre. La princesa Kelly se despertó. Se había producido un sonido como de alguien que no hace ningún ruido, dejando de lado los guisantes y los colchones. A través de los años la pura selección natural. Había establecido que las familias reales que sobrevivían más eran aquellas cuyos miembros lograban distinguir un asesino en la oscuridad por el ruido que no hacía. Porque, en los círculos cortesanos, siempre había alguien dispuesto a trocear al heredero con un cuchillo. Se quedó tendida en la cama, pensando qué hacer. Debajo de la almohada tenía una daga. Comenzó a deslizar una mano por las sábanas, al tiempo que miraba alrededor de la habitación con los ojos entrecerrados, en busca de sombras extrañas. Era consciente de que, si llegaba a dar señales de que dormía, jamás volvería a despertar. Por la enorme ventana del extremo opuesto se filtraba un poco de luz, pero tanto armaduras, tapizados, como los mil trastos varios que inundaban la habitación, podrían haber servido de escondite a un ejército. La daga se había escurrido por el cabezal de la cama. De todos modos, lo más probable era que no la hubiera sabido usar correctamente. Decidió que no sería buena idea llamar a gritos a los guardias. Si en su habitación había alguien, seguramente los guardias habrían sido reducidos, o al menos noqueados. Por una cuantiosa suma de dinero. En el suelo, junto al fuego, había un calentador de cama. ¿Serviría como arma? Se oyó un leve ruido metálico. Después de todo, quizá no sería tan mala idea eso de gritar. La ventana se abrió hacia adentro. Por un instante, Kelly vio, enmarcada contra un infierno de llamas azules y purpúreas. Una figura encapuchada, agazapada sobre el lomo de un caballo inmenso. Había alguien de pie, junto a la cama, con un cuchillo medio levantado. En cámara lenta, contempló fascinada mientras el arma se elevaba y el caballo cruzaba la habitación al galope a velocidad de glaciar. El cuchillo estaba ya sobre ella. Comenzaba a descender. El caballo retrocedía y el jinete se erguía sobre los estribos. Para blandir una especie de arma, la hoja atravesó el aire con un ruido parecido al que se oye al pasar el dedo por el borde de una copa mojada. La luz desapareció. Se oyó que algo caía al suelo con un ruido sordo, seguido de un estrépito metálico. Kelly inspiró profundamente. Alguien le tapó la boca con la mano y una voz preocupada le dijo. Si gritas, lo lamentaré. Por favor, tal y como están las cosas ya estoy metido en un buen lío. Cualquiera capaz de darle a su voz esa modulación tan suplicante, o era sincero, o bien un actor tan excelente que no le hacía falta dedicarse al asesinato para ganarse la vida. ¿Quién eres? Preguntó. No sé si estoy autorizado a decírtelo, respondió la voz. ¿Sigues viva, verdad? La muchacha logró tragarse a tiempo la respuesta sarcástica. Había algo en el tono de la pregunta que la preocupó. ¿Es que no lo notas? No es fácil. Se produjo una pausa. La princesa se esforzó por ver en la oscuridad para dotar de cara a esa voz. Tal vez te haya causado un daño irreparable, añadió la voz. ¿No acabas de salvarme la vida? La verdad es que no sé qué es lo que he salvado. ¿Hay luz por aquí? A veces, la doncella deja cerillas sobre la repisa de la chimenea, replicó Kelly. Notó que la presencia que tenía a su lado se alejaba. Se oyeron unos cuantos pasos titubeantes, un par de golpes secos, y finalmente un estrépito, aunque el término no es suficiente para describir la cacofonía de metales que llenó el aposento. Le siguió incluso el tintineo tradicional, ese de segundos después de que uno había dado todo. Por concluido, estoy debajo de una armadura, dijo la voz apenas audible. ¿Dónde me encuentro? Kelly salió sigilosamente de la cama, fue tanteando hasta llegar a la chimenea, localizó el manojo de cerillas sirviéndose de la débil luz del fuego medio apagado, rascó un en medio de una nube de humo sulfuroso, encendió una vela, encontró la pila de la armadura desarmada, desenvainó la espada y, después, casi se tragó la lengua. Alguien acababa de soplarle un aire caliente y húmedo en la oreja. Sbenki, le dijo el montón. Solo trata de ser amistoso. Supongo que le gustaría un poco de heno, si es que tienes. Con un autocontrol de soberana, Kelly le informó. Estamos en la cuarta planta, en los aposentos de una dama. Y te asombraría descubrir la cantidad de caballos que suben aquí. Ah, me ayudas a levantarme, por favor. Kelly dejó la espada en el suelo y apartó un peto. Una delgada cara pálida se la quedó mirando. En primer lugar, será mejor que me digas por qué no debo llamar a los guardias. El simple hecho de estar en mis aposentos podría hacerte merecedor de ser torturado hasta morir. Le lanzó una mirada furiosa. Al cabo de un rato, él repuso. Bueno, podrías soltarme la mano, por favor. Gracias. En primer lugar, con toda probabilidad los guardias no me verían. En segundo lugar, así nunca averiguarías por qué estoy aquí, y tienes todo el aspecto de odiar no saberlo. Y en tercer lugar, en tercer lugar que Mort abrió la boca y la volvió a cerrar. Quería decirle, en tercer lugar, eres tan hermosa, o al menos muy atractiva, o de todos modos más atractiva que ninguna otra chica que he conocido, aunque debo reconocer que no he conocido a muchas. De todo ello se deduce que la honestidad innata de Mort no le permitirá nunca llegar a poeta. Si alguna vez Mort hubiera comparado a una muchacha con un día de estío, la comparación habría ido seguida de una concienzuda explicación del tipo de día que tenía en mente y si llovía o no. Vistas estas circunstancias, tanto mejor que hubiera perdido la voz. Kelly levantó la vela y miró hacia la ventana. Estaba entera. Los marcos de piedra estaban intactos. Los cristales con una reproducción en color del escudo de armas de Estolat estaban completos. Volvió a mirar a Mort. Olvídate del tercer lugar y volvamos a lo del segundo lugar. Una hora más tarde, empezó a alborear. En el disco, la luz del día fluye en lugar de llegar precipitadamente, porque se ve ralentizada por el campo mágico vertical del mundo y rodó por las planicies como un mar dorado. La ciudad del montículo se destacó por un momento como un castillo de arena en la marea, hasta que el día la rodeó y siguió adelante. Mort y Kelly se sentaron en la cama uno al lado de la otra. El reloj de arena estaba entre ambos. En la parte superior del recipiente ya no quedaba arena. Desde afuera les llegaron los ruidos del despertar del castillo. Sigo sin entenderlo, dijo Kelly. Significa que estoy muerta o no. Significa que deberías estar muerta, dijo, según marca el destino o como se llame. La verdad es que no he estudiado parte teórica. ¿Y deberías haberme matado tú? No. Quiero decir, yo no. El asesino. Ya he tratado de explicártelo. ¿Por qué no se lo permitiste? Mort la miró horrorizado. ¿Querías morirte? Por supuesto que no. Pero tengo la impresión de que lo que la gente quiere no tiene nada que ver, ¿no? Intento ser sensata con todo esto. Mort clavó la mirada en sus rodillas. Luego se puso en pie. Será mejor que me marche, dijo fríamente. Desmontó la guadaña y la metió en su vaina, detrás de la silla. Después miró la ventana. Entraste por ahí, le dijo Kelly con ánimo colaborador. Oye, ¿cuándo te dije? ¿Se abre? No. Hay un balcón al otro lado del pasillo. Pero te van a ver. Mort hizo caso omiso de la princesa. Abrió la puerta y condujo a Benke hasta el pasillo. Kelly corrió tras ellos. Una doncella se detuvo. Hizo una reverencia y frunció ligeramente el ceño al tiempo que su cerebro borraba sabiamente la visión de un enorme cabalo que caminaba por la alfombra. El balcón daba a uno de los patios interiores. Mort echó una mirada por encima del parapeto y montó. Cuidado con el doke, le dijo. Él está tras todo esto. Mi padre siempre me previno contra él, replicó la princesa. Tengo un probador de comidas. Deberías conseguirte también un guarda espaldas, le sugirió. Mort. He de irme. Me aguardan cosas importantes. Y con un tono que esperaba que estuviese cargado de orgullo herido. Añadió. Adiós. ¿Volveré a verte? Preguntó Kelly. Hay tantas cosas que quiero. Si te lo piensas, quizá no sea buena idea. Dijo Mort. Altanero. Chasqueó la lengua y Benke saltó en el aire por encima del parapeto y salió a medio galope por el cielo azul de la mañana. Quería darte las gracias. Le gritó Kelly. La doncella, que no podía quitarse la sensación de que algo no funcionaba. La había seguido. Para decirle. ¿Estáis bien, mi señora? Kelly la miró distraídamente. ¿Cómo? Me preguntaba si. Si todo está bien. Kelly dejó caer los hombros. No. Repuso. Todo está mal. Hay un asesino muerto en. Mis aposentos. ¿Podrías encargarte de que se hiciera algo al respecto? Y. Añadió. Levantando una mano. No quiero que me digas. ¿Muerto, mi señora? Ni. ¿Un asesino, mi señora? Ni que grites ni nada por el estilo. Simplemente quiero que te encargues de que lo arreglen. Sin hacer ruido. Creo que tengo jaqueca. De manera que limítate a sentir con la cabeza. La doncella sintió, se movió insegura y salió. Si estás disfrutando el audiolibro, por favor suscríbete y deja tu me gusta. Nos ayudas mucho. Gracias. 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 Gracias.